Barbie Eveless explicó los motivos por los cuales el anillo de casamiento, era mi miedo a tras regresar de vacaciones y en la cuenta regresiva para dar a luz a su primer hijo. En medio de las preparaciones para recibir al bebé en camino, Barbie Eveless intenta hacerse un tiempo para continuar interactuando con sus seguidores en las redes sociales, sin descuidar a su gente y a fin de mantenerlos informados del paso a paso hacia la maternidad. La actriz les compartió a los usuarios de Instagram que tomó recientemente la decisión de quitarse. Luego de meditarlo e informarse al respecto, la alianza de matrimonio es que transitando el tramo final del embarazo, tal como le sucede a todas las mujeres que están en el mismo lugar. La hija de Nazarena Vélez empezó con retención de líquido que, en consecuencia, le produce hinchazón de pies y manos. Por tal motivo, y preocupada por cómo siga avanzando ese efecto en su cuerpo, optó por quitarse el anillo de casamiento. Me saqué el anillo porque leí muchas historias de ustedes y me traumaron. Debo confesar. Comenzó la futura mamá al tiempo que sumo, hay personas que me dijeron que los bomberos le tuvieron que sacar los anillos. Otras que cortar. Así que por las dudas. Además, ya siento más hinchada las manos. Hoy me levanté con los pies muy hinchados y las manos también. Así que ya me los saqué definitivamente para no andar sacando y poniendo. Y perder lo que era mi miedo. Me da cosa porque además se nota acá la linita, de marca de quemado del sol, continuó barbarita. Me saqué el anillo porque leí muchas historias y me traumaron. Además, ya siento más hinchada las manos. Para no andar sacando y poniendo, y perder lo que era mi miedo, contó la actriz. La actriz le comentó a sus seguidores los motivos por los cuales los próximos días estará más ausente en internet. Esta es una semana de muchos estudios. Ya se vienen los exámenes finales, como análisis de sangre. Electrocardiograma, cosas que hice y tengo que seguir haciendo, relato Pucheta.